No me hables así o ya verás. Siéntate. ¿Qué estás haciendo? Siéntate, siéntense. ¿Qué haces, Aishé? Siéntense ahora. Siéntense, los dos. ¿Qué es esto? ¿Te volviste loca? ¿Cuándo las vendiste? Hermana, bájala, escopeta. Bájala, puede haber un accidente. Aishé, siéntate ahí. Hablemos con calma, por favor. Vamos. Siéntate. Por años nunca me enfrenté a ti. Nunca te perdí el respeto. Siempre te llamé y te traté como mi hermano mayor. ¿Confía en ti para que luego lo vendieras todo? Tu hermano iba a contarte. Salió un buen compradores todo. Por eso lo hizo. Iba a darte tu parte. Claro que te la dará. Vamos, siéntate y hablemos. Sí, es cierto. Lo vendí todo. ¿Y ahora qué? ¿Matarás a tu hermano por dos parcelas de nada y rompes en mi casa como una ladrona? No digas eso. Cálmate. Aishé, baja el arma. Siéntate y hablemos. ¿Vendiste las tierras? Sí, las vendí. También vendí las casas. ¿Haces todo esto por dos parcelas de nada? Baja el arma. ¿Me matarás? Le darás ese dinero a mis hijos. Ese derecho de mis hijos es mi dinero. Mi esposo me dijo, no confíes en tu hermano, no firmes ese documento. Me dijo, tu hermano se quedará con todas las propiedades. Yo me enfrenté a mi esposo por ti, hermano. Deja de decir tonterías. ¡Ya deja eso! ¡No la aturdes! ¡Fue la alarma! ¡Deja el arma! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué porro? ¿Qué disparaste a tu cuñada? ¿Qué hiciste? ¿Lo vendiste todo? ¿Lo vendiste todo? Sí. Primero vendí las tierras y las casas. Hace dos años. Baja eso ya. ¿Por cuánto las vendiste? Eso no lo sé. Ella es la que sabe cómo te lo va a decir ahora. Haciste con el dinero. Teníamos deudas, por eso vendí esas tierras. Luego salieron muchos gastos. Vendí las casas y nos dio justo para esto. No tienes ningún tipo de escrúpulos. Nunca tuviste remordimientos al gastarte el dinero de mis hijos en esta casa. Hermana, oye, tu cuñada está perdiendo mucha sangre. Por favor, llamemos a una ambulancia. ¿Sí? ¡Ayuda! Hermana, Aiche, por favor, no te denunciaré. Diremos que fue un accidente, ¿está bien? Me van a denunciar. Ustedes me denunciarán. Te lo juro, por Dios, no te denunciaremos. Por lo que más quieras, llama a una ambulancia. Hermana, diremos que fue un accidente, ¿sí? Me denunciarán. Mela, dile que no lo harás. Me denunciarán. Vamos. Siento que me muero. No traje teléfono. Que Dios te castigue. ¡No! No, no. No, no.